Real de la Cruz, el héroe del partido, juego muy batallado, cuéntanos de ese turno, muchos chances tuvo el equipo de hacer carrera, tuvimos que esperar al clínico número 12 para ese batazo decisivo. Bueno, yo también ahí estaba ready para el aire ya, yo estaba pronto para el aire ya porque nos han tirado bastante ahora mismo y se le quedó medio a medio y pudo conectar el batazo correcto. Hemos visto durante toda la temporada yéndote muy bien para la banda contraria, eso siempre ha sido una de tus fortalezas, ¿estabas buscando eso o sencillamente estabas viendo lo que hacía con el picheo? Lo mío es natural, lo mío sale natural, gracias a papá Dios, ¿me entiendes? Lo que estaba buscando es un picheo, ¿me entiendes? Para manejarlo a la forma de al, ¿me entiendes? Y salió correctamente, gracias a Dios. Una victoria que el equipo necesitaba, se mantiene entonces a dos juegos de la cuarta posición clasificatoria, todavía inclusive pensando también en un posible escenario de play-in, la mentalidad del equipo. ¿Cómo se mantuvo durante el juego, luego de que el equipo había hecho problemas para conseguir carrera? Bueno, bueno, uno dijo, desde temprano le dijimos, hey, esto es un partido, ¿me entiendes? Que es como, 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 como el rango bien entero, como quien dice, ¿entiendes? Entonces, el resultado, mírenlo ahí, ganamos, gracias a papá Dios, ahí. ¿Qué le quiere decir a la fanaticada allá en esta recta final que podemos esperar? Que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, que aquí todos somos todos.